muy buenas amigos bienvenidos al canal del señor mayor el día de hoy vamos a estar analizando el kickstarter la campaña crowdfunding de whisker squadron un arcade de naves espaciales con toques roguelike con un aspecto muy muy similar que parece que homenajea al clásico starfox entonces bueno si os parece vamos a ver primero de todo el trailer para ver qué nos ofrece este whisker squadron del equipo de desarrollo flip fly que luego veremos un poquito más a fondo y nada vamos a darle al play y vamos a ver entre todos un poquito el trailer a ver qué nos a ver qué nos ofrece como veis estética low poly y digamos que es lo que es el aspecto del juego en sí no a nivel tanto a nivel gráfico como artístico nos recuerda muchísimo a este clásico starfox para la super nintendo aquí vemos por los creadores de raíz de san juego de 2012 y aquí tenemos un poco el el equipo el equipo que vamos a poder comandar estos tres gatos pilotos que son son un poco los héroes de este este juego de cómo que como decíamos pues debe mucho de lo que fue starfox en su momento parece que homenajea bastante a este juego aquí vemos un poco el itinerario que tenéis que seguir esto al fin a cabo no deja de ser un arcade de disparos pero con con toques como hemos dicho no roguelike al final tanto enemigos como como lo que son los final bosses o los jefes intermedios van a ser creados de forma procedural como buen roguelike así como los enemigos de las fases entonces bueno es un poquito en lo que se basa este juego básicamente viene viene a ser eso un arca de disparos en 3d low poly da la impresión de pues bueno de ser un juego pequeñito no digamos que la escala del mismo no va a ser tampoco un juego súper extenso ya por lo menos en este primer vistazo ya no sé cómo será ya más adelante pero da la impresión de ser un juego pequeñito y que sobre todo por su premisa es esa no el hacernos recordar un poco esa nostalgia a este juego clásico de nintendo que era era starfox de un primer vistazo ya podemos ver que el equipo de flip fly ya ha alcanzado la primera meta que eran 25 mil 230 euros en este caso pues ya llevan a falta de 23 días para terminar la campaña han conseguido ya la cifra de 30 mil 440 euros lo cual está genial vale que en tan pocos días hayan conseguido ya superar la meta eso quiere decir que el juego está teniendo bastante interés tanto a nivel de campaña como digamos de la resonancia que ha tenido esta campaña en las redes sociales parece que ha dado sus frutos y que ya han conseguido superar esta primera meta así que bueno para empezar felicidades a flip fly porque bueno ese primer paso ya lo han conseguido comentaros que esta compañía es una compañía de eeuu de madison y bueno que no es el primer juego que lanzan como habéis visto en 2012 ya lanzaron otro otro juego que era un juego de carreras espaciales y bueno se lanzan a este segundo proyecto que de momento parece que va por el buen camino como hemos visto antes no han conseguido la primera meta y si consiguen traspasar los 40 mil dólares se van a ir directamente a poder implementar un modo cooperativo de pantalla partida lo cual sería muy muy interesante la verdad que para jugar a dos jugadores puede ser puede ser súper súper chulo así que nada ojalá en estos 23 días que quedan por lo menos traspasen este este stretch goal número uno y se pueda implementar este modo de multijugador a pantalla partida así que nada adelante aquí nos lo explican un poquito digamos la meta actual de 40 mil y lo que se quiere conseguir no voy a pasar a traducir la web para poder leerla un poquito mejor a pesar de que bueno evidentemente la traducción no va a ser 100% perfecta pero bueno yo creo que vamos a poder verlo un poquito un poquito mejor vale a grandes rasgos que es el juego no pues es una versión de combate aéreo y desplazamiento digamos hacia adelante con héroes felinos como hemos visto misiones dinámicas y jefes y mundos generado digamos de forma procedural no importante llegar a pc y consolas en el año 2022 vale luego veremos a ver si nos ponen por ahí abajo a qué consolas debería llegar pero que sepáis que en principio esto va a ser para pc y también para para consolas veremos a ver a cuáles a cuáles llegan aquí nos dicen pues que son flip fly hicieron raise the sun en 2013 y ese es el segundo juego que realizan veamos un poquito más por aquí algunas imágenes del juego aquí nos indican de nuevo que es un juego realizado de forma procedural viene a ser un rock like aéreo lo cual tiene buena pinta siempre pues bueno estos juegos indie pues tiran un poco hacia el roguelike no porque también les permite digamos con menos recursos pues conseguir resultados un poquito más duraderos y hacer digamos que esos esos loops dentro del juego pues generen que el juego también sea un poquito más largo esto sobre todo se está viendo mucho en los estudios indie que tienen presupuestos pues que no les alcanza quizá para hacer una campaña súper extensa lo cual me parece bastante inteligente por otra parte así que bueno aquí nos dan un poquito más de información sobre de qué va el juego es algo que ya hemos visto en él en el trailer yo creo que se veía de forma bastante clara aquí una cosa de las que me parecen curiosas es que las peleas con los jefes serán también procedural es decir estos jefes finales van a estar creados de forma procedural es decir que no van a ser exactamente iguales en cada lupo en cada partida que hagamos lo cual me genera bastante interés para ver qué cambios no se implementan en cada jefe de qué forma se hace este este sistema procedural con los jefes no implementan nuevas mecánicas tienen una forma diferente el sistema de disparos o de ataque que tiene supongo que cambiará esto es bastante interesante me gustará ver cómo lo implementan en el en el juego final vemos un poquito más abajo nos van mostrando más más animaciones bueno mundos dinámicos es lo que más o menos lo que ya hemos visto no vamos a ver qué más nos dice por aquí estructura de misiones similar bueno generada por procedimientos que es diferente cada vez que juegas bueno esto es un poquito lo que ya habíamos visto el elenco de tres héroes felinos no sé si se van alguno extra por ahí que se pueda desbloquear de momento nos indican que son tres clasificaciones y desafíos diarios bueno esto está bien que lo implementen también siempre es un poquito más de incentivo no a la hora de jugar y aquí los jefes dinámicos que comentábamos aquí un poquito de pues bueno de cobertura por parte de la prensa parece que polio en pc gamer rock paper shotgun ya han podido ver un poquito de esta campaña y han puesto sus primeros comentarios no esto es bueno siempre luego lo comentan por aquí en la campaña kickstarter algunas capturas más por aquí en principio esto pues bueno un poquito reiterativo pero ya nos indican por aquí cómo va a ser un poco el mundo se va a poder ir escogiendo el itinerario que vamos a ir siguiendo vale a través de los diferentes sistemas o diferentes planetas mapa de misión dinámico esto en principio pues por lo visto parece que va a ser cambiante aquí nos vuelven a decir que podremos jugar como varios personajes ya hemos visto que había tres gatos pilotos diferentes para poder pasarnos el juego bueno aquí nos reiteran un poquito más y esto es el equipo como tal el equipo de desarrollo pues bueno cada uno con su con su rol distinto abajo hay unas fotos del equipo desarrollador que para que podáis conocer un poquito más al equipo aquí hacer un poco hincapié en el estilo minimalista de este low poly que hemos visto y que tan bonito resultado se puede ver en el trailer a mí la verdad es que gráficamente me parece muy chulo juego me parece muy bonito creo que aprovecha pues las limitaciones que pueda tener un equipo pequeño de desarrollo indie las aprovecha muy bien y le da ese toque estético minimalista que está realmente muy muy bien yo creo que es un acierto este este estilo y sobre todo el hecho de que recuerda realmente a starfox a ese modelo al cual quieren imitar o rendir homenaje yo creo que lo consiguen lo consiguen de sobra creo que está muy bien recompensas bueno estos son temas curiosos de las recompensas en el caso de que decidáis aportar algo de pasta aquí al proyecto pues bueno si aportáis por ejemplo 200 dólares o más pues podéis añadir a vuestra mascota como easter egg dentro del juego para que aparezca aquí dentro de este cubo no sé de qué otra forma podría aparecer pero pero bueno si os apetece y queréis que vuestra mascota perdure aquí dentro de este juego pues este whisker squadron pues ya sabéis aportáis 200 euritos y tendréis ahí a vuestro vuestro minino dentro del juego quizá lo podéis poner como un jefe final incluso esto ya lo negociáis con con el equipo de desarrollo con flip fly podéis añadirlo también por aquí como ilustración dentro del juego alguna obra de arte de su personaje animal personal en fin amigo peludo en el juego concepto tosco bueno esto es traducción tosca también diría del google translator y aquí pues bueno también podéis añadir comentarios personalizados dentro del juego vale algún grito personalizado supongo que a nivel de audio también no y nada aquí como os comentaba pues un poco el equipo de desarrollo aquí los tenéis este pequeño pequeñísimo equipo que conforma flip fly para el desarrollo de este whisker squadron gente que se lo está currando mucho la verdad y que de momento su trabajo pues está se está viendo recompensado con ese primer hito no que han conseguido ya por lo menos de superar la base de subir que starter lo cual pues bueno me alegro me alegro un montón y aquí importante la agenda en principio está previsto que para junio de 2021 los patrocinadores de nivel beta y superiores ya tengan acceso anticipado a la beta en pc vale es decir si conseguís ser patrocinador de nivel beta ya podréis probar el juego una primera versión preliminar una beta de whisker squadron en junio de 2021 pues pensad que quedan dos meses para para ello así que bueno espabilad si os mola el concepto de juego porque ya en breve tendréis una beta para poder probarla 2021 este año en diciembre es decir a final de año el juego estará completo y entrará en fase final de prueba en mayo del año que viene juego se lanzará y todos los patrocinadores obtendrán una copia para pc y en julio de 2022 se entregarán todas las recompensas físicas y digitales del juego vale pues que lo tengáis claro más o menos esta es la agenda que tiene flip fly de cara a la publicación y la producción de whisker squadron vale y hacemos un poquito de análisis del presupuesto del juego como tal y en qué afecta en qué impacta digamos esta campaña kickstarter en el presupuesto que tiene el estudio de desarrollo en este juego y es que pues bueno todo lo que conforma la campaña kickstarter supone o supondrá un 15 por ciento del presupuesto total que tienen previsto flip fly para para este juego vale en principio la el presupuesto será de unos 200 mil dólares y ellos piensan que bueno que kickstarter va a suponer un 15 por ciento vale creo que es algo bastante acertado al final ha pasado ya desde hace ya unos años el hecho de que los estudios de desarrollo destinarán o quisieran destinar o el objetivo de los mismos era financiar un 80 un 90 por ciento a través de kickstarter esto ya prácticamente no es viable así que normalmente suele ser bastante inteligente y bastante realista el dedicar pues eso un 10 o un 15 por ciento de lo que consigan a través de la campaña crowdfunding que sea un 10 15 por ciento del presupuesto total me parece que es bastante bastante lógico y aquí tenemos pues más o menos en que se divide todo lo que es el presupuesto el 50 por ciento se va a ir a tareas de programación y tenemos por aquí pues un poquito más de un 25 o 30 por ciento en el arte en el diseño del juego y ya digamos que lo que queda de ello pues se va en el audio de la música y en temas de producción y en otros vale más o menos eso es lo que nos ofrece este whisker squadron y que se divide digamos su presupuesto vamos aquí a un tema importante que hemos hablado antes las plataformas para las cuales va a salir whisker squadron en principio está planeado que salga para steam para epic games esto hablando de pc y si nos vamos a consolas pues en principio se está intentando que se publique para playstation para xbox y para nintendo switch supongo que dependerá pues también de los hitos que consigan a través de este kickstarter pues bueno de cómo lo negocien al final esperamos que todos que todas las plataformas se vean beneficiadas de la salida de whisker squadron y puedan todos los jugadores de todas las plataformas pueden tener acceso al al mismo y bueno pues poco más en principio esta es la campaña de flip fly para su juego whisker squadron espero que os haya gustado la verdad es que es un juego muy prometedor este arcade de naves estilo roguelike que recuerda mucho a starfox si os interesa ya sabéis meterle caña quedan 23 días de campaña todavía estáis más que tenéis muchísimo tiempo para meterle meterle pasta a este proyecto y nada mucha suerte a flip fly esto ha sido todo por ahora seguiremos en próximos que que starters un saludo del señor mayor hasta luego